A veces siento que tú ya no me entiendes lo mismo Debes ser por tu actitud que pasa el tiempo y todo existirlo Ya no eres la misma de ayer, la que a mí me supo querer La que no importaba si había un pasado, ella solo lo hacía perder Ya no eres la misma de ayer, la que a mí me supo querer La que no importaba si había un pasado, ella solo lo hacía perder Tus lágrimas no sirven de nada, porque soy yo el que no resiste La situación está complicada, encima de todo esto te fuiste No, no quiero reclamos, sabes que te amo, pero ya no aguanto más Entonces que queramos, si quieres lo hablamos, mejor lo dejamos atrás Ya no eres la misma de ayer, la que a mí me supo querer La que no importaba si había un pasado, ella solo lo hacía perder Ya no eres la misma de ayer, la que a mí me supo querer La que no importaba si había un pasado, ella solo lo hacía perder Te llamo por teléfono y no me contestan, te busco por las noches y no sé dónde estás Me matan esas ganas de salirte a buscar, si sigo en este juego Sabes que fue primero, que todo fue sincero, que te llevó el cielo y le pagaste sin dinero Tú eres lo que quiero y me dejaste en el suelo, que yo me levanto una mil veces, te prefiero Sabes que te prefiero Sabes que te prefiero Sabes que te prefiero Sabes que te prefiero Los aplausos Fuertes aplausos para ¿Qué personaje? ¿Lo conocen o no? Mariano, Del Maray, con nosotros Con nosotros Ahora sí A veces siento que tú Ya no entiendes lo mismo Debes ser por tu actitud Que pasa el tiempo y todo existió Ya no es la misma que ayer La que a mí me supo que La que no importaba si había un pasado Ella solo lo hacía perder Ya no eres la misma que ayer La que a mí me supo que eres La que no importaba si había un pasado Ella solo lo hacía perder Tus lágrimas no sirven de nada Porque tú hay hora que no resiste La situación está complicada Encima de todo esto te fuiste No, no quiero reclamo Sabes que te amo Pero ya no aguanto más Entonces que quedamos Si quieres lo hablamos Mejor lo dejamos atrás Y aunque los dos lo sabemos muy bien Que esto no va a funcionar No te aborres muy si quieres a alguien Que no sabe pa' dónde va Ya no eres la misma que ayer Ya no eres la misma que ayer La que a mí me supo que eres La que no importaba si había un pasado Ella solo lo hacía perder Ya no eres la misma que ayer La que a mí me supo querer La que no importaba si había un pasado hecha solo lo hacía perder Las manitos de arriba De mal arriba todo el mundo prima Malaría, 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 malaría Te llamo por teléfono y no me contestas Te busco por las noches y no sé dónde estás Me matan esas ganas de salirte a buscar Si sigo en este juego Sabes que fue primero, que todo fue sincero Que te llevó el cielo y le pagaste sin dinero Tú eres lo que quieres, me dejas de en el suelo Que yo me levanto una mil veces, te prefiero Sabes que te prefiero La gente sabe eso que No se escucha nada acá Los aplausos Fuerte el aplauso para qué personaje ¿Lo conocen o no? Mariano, Dead Mariah, con nosotros A veces siento que tú Ya no sentes lo mismo Debes ser por tu actitud Que pasa el tiempo y todo el distinto Ya no eres la misma de ayer La que a mí me supo querer La que no importaba si había un pasado Ella solo lo hacía perder Ya no eres la misma de ayer La que a mí me supo querer La que no importaba si había un pasado Ella solo lo hacía perder Tus lágrimas no sirven de nada Porque soy yo el que no resiste La situación está complicada Encima de todo esto te fuiste No, no quiero reclamos Sabes que te amo Pero ya no aguanto más Entonces que queramos Si quieres lo hablamos Mejor lo dejamos atrás Ya que los dos lo sabemos muy bien Que esto no va a funcionar No te aborres Y si quieres a alguien Que no sabes pa' dónde va Ya no eres la misma de ayer La que a mí me supo querer La que no importaba si había un pasado Ella solo lo hacía perder Ya no eres la misma de ayer La que a mí me supo querer La que no importaba si había un pasado Ella solo lo hacía perder Te llamo por teléfono y no me contestan Te busco por las noches y no sé dónde estás Me matan esas ganas de salirte a buscar Si sigo en este juego Sabes que fue primero Que todo fue sincero Que te llevo el cielo Y le pagaste sin dinero Tú eres lo que quieres Y me dejaste en el suelo Que yo me levanto una mil veces Te prefiero Sabes que te prefiero La gente sabe eso que No se escucha nada acá Los aplausos Fuertes los aplausos Para qué personaje Che ¿Lo conocen o no? Mariano Del Marais Con nosotros A veces siento que tú Ya no entiendes lo mismo Debes ser por tu actitud Que pasa el tiempo y todo existir Ya no eres la misma de ayer La que a mí me supo querer La que no importaba si había un pasado Ella solo lo hacía perder Ya no eres la misma de ayer La que a mí me supo querer La que no importaba si había un pasado Ella solo lo hacía perder Tus lágrimas no sirven de nada Porque soy yo el que no resiste La situación está complicada La situación está complicada Encima de todo esto te fuiste No No quiero reclamos Sabes que te amo Pero ya no aguanto más Entonces que quedamos Si quieres lo hablamos Mejor lo dejamos atrás Y hay que rodando Sabemos muy bien Que esto no va a funcionar No te aborres Y si quieres a alguien Que no sabe pa' dónde va Ya no eres la misma de ayer La que a mí me supo querer La que no importaba si había un pasado Ella solo lo hacía perder Ya no eres la misma de ayer La que a mí me supo querer La que no importaba si había un pasado Ella solo lo hacía perder Te llamo por teléfono y no me contestan Te busco por las noches y no sé dónde estás Me matan esas ganas de salirte a buscar Y sigo en este juego Sabes que fue primero Que todo fue sincero Que te llevó el cielo Y le pagaste sin dinero Tú eres lo que quieres Y me dejas en el suelo Que yo me levanto una mil veces Te prefiero Sabes que te prefiero La gente sabe eso No se escucha nada acá Los aplausos Fuertes los aplausos ¿Para qué personaje, Che? ¿Lo conocen o no? Mariano Del Marais Con nosotros A veces siento que tú Ya no sentes lo mismo Debes ser por tu actitud Que pasa el tiempo y todo existirlo Ya no eres la misma de ayer La que a mí me supo querer La que no importaba Si había un pasado Ella solo lo hacía perder Ya no eres la misma de ayer La que a mí me supo querer La que no importaba Si había un pasado Ella solo lo hacía perder Tus lágrimas no sirven de nada Porque soy yo el que no resiste La situación está complicada Encima de todo esto te fuiste No No quiero reclamo Sabes que te amo Pero ya no aguanto más Entonces que quedamos Si quieres lo hablamos Mejor lo dejamos atrás Ya que todos lo sabemos muy bien Que esto no va a funcionar Que esto no va a funcionar No te aborres La salida gente o no Las manitos arriba Para esa gente fuerte arriba Debesar arriba Todo el mundo arriba Mararía 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 Te llamo por teléfono Y no me contestas Te busco por las noches Y no sé dónde estás Me matan esas ganas De salirte a buscar Y sigo en este juego Sabes que fue primero Que todo fue sincero Que te llevo el cielo Y le pagaste sin dinero Tú eres lo que quieres Y me dejaste en el suelo Y yo me levanto Una mil veces Te prefiero Y sabes que te prefiero La gente sabe eso No se escucha nada acá Los aplausos Fuertes aplausos Para qué personaje ¿Lo conocen o no? Mariano Del Marai Con nosotros Caradores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!